bien amigos pues bueno ya en este momento como te decía en el vídeo anterior si no lo has visto pues te invito a que lo veas sigue muy resbaloso el piso pero ya se ha abierto para lo que viene siendo empezar esta jornada de limpieza esta área estuvo acordonada circulada este custodiada por nuestros amigos de seguridad pública que los felicitamos también un gran trabajo compañeros pudieron cubrir y que no se perdiera nada hoy ya pues solamente estarán haciendo esas labores de de contención de pues de pues de resguardo ya no del inmueble sino de la seguridad de su trabajo como tal todavía al interior esta hora pues necesitamos que que suba un poquito más el güerito pero ya podemos acceder de manera segura bueno si es que se le puede llamar así verdad y este enjarre pues bueno se cae porque pues ya lo escuchaste las goteras la falta de mantenimiento y pues dios sabe cuánto más aguantará este inmueble porque pues ya sigue siendo viejito pues o sea vamos a a plantearle el rumbo a nuestro jiquilpan a nuestro a nuestra ciudad lleva 72 horas cerrado el inmueble el olor este ya no solamente quemado sino a a verdura a materia orgánica en descomposición pues empieza a ser fuerte ya alcanzas a observar y ojalá esa esa jornada de limpieza pues se extienda a a todos lados también este y hoy estas son las imágenes en exclusiva que tenemos para ti el primer medio de comunicación en entrar pues el primero en llegar como siempre ya hoy esta gran jornada de limpieza y bueno pues obviamente esa esa parte de las verduras de las frutas pues que si en su momento no fue pérdida total en este momento ya es pérdida total se ha reducido a cenizas y bueno el cableado eléctrico que que desde luego pues ya a los años el unicel de nuestra amiga que también mira cómo quedó con el puro calor se derritió a ver habrá que ver al interior de de los puestos que todavía están cerrados protección civil pues ha pedido y ha hecho algunas recomendaciones para la reapertura todos deberán de tener esa parte de de su extintor los señalamientos de ruta de emergencia los puntos de reunión pues todo lo que conlleva por si algún día se vuelve a suscitar que esperemos ya no un un siniestro pues se tenga y si alguna compañía de seguros este pues puede asegurarle el inmueble asegurar los locatarios pues también es lo que están esperando mira las bolsas se sacó lo que se pudo se rescató lo que se pudo lo demás pues serán toneladas de basura vamos a ver Hola, pues no hay necesidad ni de decir palabras El recuento de los daños El agua La limpieza Pero bueno Afortunadamente Tienes Grandes ángeles que Que te cuidaron Ahí están, mira arriba Ahí está mi mamá Falta tu abuelita Acá está mi hermana ¿Dónde la tienes? Aquí está, mi hermana, mi papá y mi mamá Órale Está muy abajo Eso, gracias Ahí está Pues bueno amiga, cumpliendo también mi compromiso Aquí estamos, no los vamos a dejar solos Y ya una vez que Que esté esta talacha de limpieza Pues a promover nuevamente Aquí estaremos ¿Por qué? Aceptas pagos con tarjeta de... Claro que sí, muchas gracias No, gracias a ustedes Chepos, Juanita Y bueno, acá en la tienda De nuestros amigos Moreno también Una de las más afectadas Se pudo rescatar Algo Lo que ya no se pudo rescatar Pues se quedó Ah bueno y va llegando Precisamente lo invocamos Te hubieras traído botas Mira Carlos, verdad yo es que las dejé Qué bárbaro Pues ni modo A ensuciarlos Ya ahorita No, me traje costales Y todo A ensuciar los mocacines Sí No, ya no voy a quitar No hay compromiso Pásale, pásale Échale, échale No, aquí lo voy a dejar Ah, el cafecito Déjame ya por costales Y este Y la pala La pala Esto va a salir Con pala Pues bueno Vamos a tratar de De ingresar por otra Por otra zona Descansa a ver que todavía está Muy sucio Pues obviamente se ocupó Mucha cantidad de agua Para poder este Sofocar las llamas Pero pues bueno Ya estás viendo Imágenes ahora sí En exclusiva De lo que viene siendo El interior del mercado Zaragoza Después del incendio Ahora sí En el recuento De los daños De las pérdidas Hoy ya se permite El acceso A nuestros comerciantes Después de una Larga jornada Larga Pues no sé No sé si 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 calificarlo Como Pues cómo calificarlo La verdad La tubería de gas Mira por eso Este Pues no se No se pueden habilitar Todavía las líneas de gas Se entrará sin luz Y sin gas Para las personas Que tuvieran alguna duda Y pues bueno Alcanzo a ver Hola Con cuidado Está muy resbaloso Nada más ¿Aquí qué había? Eh Tostadas Aquí Churritos Lo que generaban De las tostadas Churritos Y esto Y esto Si le va a pagar No, no Te invito a que veas Los videos de ayer La historia Es muy Muy larga Son muchas horas De Wow Allá fue el único punto ¿No? Ve todo lo de arriba Son platos desechables Todo se echó a perder Bien Pues bueno Se dice De manera oficial Que la causa del incendio Fue un llamado Diablito O este Esta parte Que haces Para Robarle La energía Antes del medidor Y este Y una fuga de gas Fue lo que provocó Que Detonaran las llamas Pues bueno Puedes ver Cómo están Las condiciones Eléctricas Cómo el cable En este momento No están energizados Cómo el cable Pues perdió Este Todo su recubrimiento Plástico Y cómo quedó Este medidor También Literalmente Derretido Sigue todavía Mojado El metal Retorcido Este Cochambre También Que Siguen Pedazos De enjarre A punto De caerse Pero bueno Los peritos Dicen que Solamente Es el enjarre Esta sería La zona Más afectada Es Donde el calor Fue Más Intenso Dime Toc Adol No 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 Na No Te No No Toc Gracias. 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 Pues bien. Así quedó este espacio. Estamos en la tienda de los Moreno. Apenas está llegando la suficiente luz. Lejno de이원 y Oceanハム Bates. Apenas. Apenas. alan. El sorvete. Algar cose. Y empieza la jornada de limpieza. Simplemente sin palabras la parte más dañada pues miles de pesos no sé si alcance la cifra de millones. Yo considero que sí con todo el daño de los locales, la restauración de los nuevamente los locales y el mantenimiento y la pintura y todo lo que se tendría que hacer en este inmueble. Continúa la jornada de limpieza. Los comerciantes que ya empiezan a reinstalarse y en el siguiente video te invito en este momento a que te suscribas a nuestros videos en vivo. Activa la campanita que está ahí abajo del lado derecho por favor para que te llegue la notificación del siguiente video. Vamos a mostrarte dónde están instalados, dónde se han instalado de manera provisional. Y hoy está planteado a las 3 de la tarde una gran faena entre todos los locatarios para venir a sacar y tirar todo. Literalmente ya todo a la basura. La báscula. Los chiles. Habas. Por acá. Pues bueno, ya no se alcanza a ver que se vendían las bolsas plásticas. Y pues bueno, esto fue la parte de, pues más dañada del incendio. De este accidente eléctrico combinado con una fuga de gas después de años y años y años de falta de mantenimiento, de falta de, de arreglo de, de este espacio. De impermeabilizar, de pintar, de, de hacer. Pues bueno, hoy así luce. Las primeras imágenes ya del interior, imágenes en exclusivas. Desde luego, tu servidor, Carlos Flores. Y aquí estamos apoyando a nuestra gente, a nuestros amigos. Porque yo sí vengo a consumir a este mercado. Y hoy, pues a limpiar. A limpiar, a sacar, a reordenar, a reubicar. Las cinco S's. Aplicadas. A este lugar. Se van a ocupar andamios para pintar esta parte tan alta. Quitar tanta cantidad de cochambre y de grasa va a ser una tarea titánica. Órale, son focos de pilas, ¿eh? Sí, son de cargador. Oh, qué padre. Se cargan como un cargador para el celular. Ajá. Ajá. No los había visto. No. Bien, amigos. Pues bueno, vamos a terminar el, el video. Aquí. Con nuestros amigos Moreno. Uno de los puestos más afectados. No es el único, como lo señalamos. ¿Dónde estás de manera temporal? ¿Dónde vas a estar ubicado? Bueno, pues necesito platicar con mis hermanas, Carlos. Y este, como mi sobrino me acaba de comentar ahorita que como es el encargado del día, que sea el domingo, estoy esperando a mis hermanas. Y parece que ahorita no te puedo dar bien una respuesta, Carlos. Y te lo agradezco mucho de corazón. Como ciudadano. Y deja que vengan mis hermanas a ver si nos va a poner un lugar mi sobrino, este, Roberto Moreno Álvarez. Muy bien. Y de todo lo más te lo agradezco mucho, Carlos. Bueno, pues aquí estamos y seguiremos informando. Mientras tanto están allá en la tienda, ¿no? En la tradicional tienda. Y aquí estamos con mi sobrina, pues, limpiando, que también algo guau. Concuentame mucho de los afectados. Muy bien. Gracias, Carlos. Aquí estamos, aquí estamos. Este, pues bueno, ya estás abierta. Ya la jornada de limpieza, pues hay algunos productos que ya puedes, puedes estar revisando. Y pues estaremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos tanto todo el día de ayer como el día de hoy. Estar aquí desde temprano. Aquí estamos. Muchas gracias. Estás bien. Y bueno, ya había hecho un video antes, ¿eh? Así que te invito a que lo veas. Y a ustedes, amigos, pues bueno, los invito también a que nos hagas el favor de acompañarnos, de seguirnos. Activa la campanita ahí de notificaciones. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes exclusivas de cómo quedó nuestro mercado. Este es nuestro mercado. Es un mercado municipal. ¿De quién es? Del municipio. Hay un tipo de concesión que se les entrega a los locatarios. Se les da el espacio, pues, para que compren su puesto, para que se tenga. Este es una especie de comodato, más o menos, por así decirlo. Por llamarle de alguna manera, si tú eres licenciado, sabrás el término jurídico específico para este contrato de los permisionarios, de los locatarios del mercado. Pero bueno, nosotros seguiremos preguntándote. No merecemos que se bajen los millones de pesos que sean necesarios. Jiquilpan recibe 113 millones de pesos cada año de su presupuesto anual. Hoy, con las reformas de AMLO, recibe más presupuesto que antes y recibe más recursos federales. Aquí sería la cuestión, si realmente podemos enfocar y podemos estructurar y meter proyectos de hondo calado, con un estacionamiento subterráneo, con un gran tanque de agua, con un, este, dos niveles, separar las áreas, tener los tanques de manera ordenada en un solo lugar. ¿Quién lo hará? ¿Quién se querrá aventar realmente el trabajo? ¿Cuál será la función de nuestras autoridades? En fin, hay mucho tema para el análisis. Esto nos replantea un antes y un después. Y buscar ese rumbo. Y te pongo aquí el tema de Pueblo Mágico. Como Pueblo Mágico, que la gente que nos visitará, que nos visita, merecemos este mercado. Merecen un mercado mejor. ¿Quién buscará los recursos? ¿Quién bajará los recursos? ¿Quién se pasará la bolita? ¿Nadie? Bueno, yo ahí lo dejo. Pum, pum, pum. Tres puntos suspensivos. Tú tendrás a bien dejar en tu comentario la información, ahí está. La reflexión, ahí está. Y la respuesta. La respuesta. ¿Quién la tendrá? En fin, nos tocó coincidir, nos tocó vivir en esta era, en esta época. Donde hace 40 años, el arquitecto o la arquitecta que diseñó este mercado, pues lo planificó muy bien. Un mercado central para frutas y verduras, que tienen que estar frescas. Aquí es muy fresco, la estructura es alta. Son dos pisos, con ventilación, para que esté fresco este lugar. Carnicerías, por un costado, con sus cámaras refrigerantes. Después, al costado posterior, al otro costado, al otro lado, comidas, el área de comidas. En el área de comidas. Bueno, el ambiente de mercado, ¿verdad? Único. Así que, en esta década del 20, de los 20, vamos a cumplir 100 años, o a lo mejor no me toca vivirlos. No lo sé. Pero, pues bueno, le haríamos un homenaje al arquitecto que hizo esto. No sé si viva o ya no viva. Pero está de pie. Y está vivo en este momento. Así que, amigos, pues bueno, vamos a terminar este video hoy mostrándote esta tarea que será inmensa. Será de muchas horas. Y vamos a irnos hasta otro punto para mostrarte dónde están ubicados los locatarios de estos lugares. Para que tú puedas, pues poco a poco, vayan regresando a la normalidad. Hoy, pues es un día de extensa tarea. Pero, pues estar de alguna manera apoyando. Recuerda, consume local. Consúmele a nuestro mercado. Hoy, estas son las condiciones. Y algunas otras que todavía faltaría por ver. Que faltaría por abrir cada puesto. Y ver las condiciones. Desde el interior del mercado Zaragoza. Después del incendio. Provocado por un cortocircuito. Un sobrecalentamiento de una línea que provocó las chispas y una fuga de gas. Pues provocaron esto que tú estás viendo hoy en el interior del mercado Zaragoza, en Jiquilpan, Michoacán. Te invito a que actives la campanita de notificaciones. Si ya la activaste, te agradezco mucho. Déjame en los comentarios si ya la activaste. Y te invito a que nos acompañes en el siguiente video. Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores. Gracias por la invitación a nuestros amigos del mercado Zaragoza. Estaremos y seguiremos al pendiente de lo que aquí acontecerá. Así que, saludos a todos, amigos. Que tengas un excelente día. Vamos por más video. Vamos a decirte dónde está ubicado nuestros amigos. Hoy imágenes exclusivas. Imágenes inéditas. Imágenes para ti. Desde el interior del mercado Zaragoza. En estos cuadros como que la imagen de... Había imágenes de la Virgen de Guadalupe, si no mal recuerdo. Y de primera vista me pareció que quedaba como una virgen. Pegada a la pared, ahí. Bueno. No lo sé si la alcances a apreciar. O sea, yo el que esté pensando de más. Pero bueno. Ahí está. Ya tú tendrás la mejor opinión. Saludos, amigos. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores. Te invito a seguirnos. Te invito a nuestro canal de YouTube. Te invito a nuestra página de Instagram. Donde ahí podrás encontrar los videos más fácil. En nuestro canal de YouTube. Te invito a suscribirte. También a activar la campanita de notificaciones. Para cuando subamos nuevamente un video. Gracias, amigos de YouTube. Gracias, amigos de Facebook. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te hiciste, Carlos? Bien. Gracias a Dios. Vamos a empezar. Ah, eso no. Ya te voy a dar. Echale ganas. Aquí estamos. Bien. Pues bueno. Vamos a terminar nuestro video. Y. Pues. Vamos hasta otro punto. Saludos, amigos. No sé. Se me figuró una virgen. Tú déjame en los comentarios. Si. Si la viste. Si no la viste. Si la ves. Si no la ves. Si es mi imaginación. Pero bueno. Ahí quedará. Saludos. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor. Carlos Flores.